Pues me llamo Mari Carmen González Manzano, nacida, criada y vivo en Adra. Tengo una boutique, tengo una empresa de limpieza, estoy dentro de la asociación. Tenemos en proyecto una pulpera y tenemos en proyecto una conservera de la melba canutera, que es lo que Adra siempre ha tenido. Me gusta innovar, me gusta crear cosas, no quedarme ahí quieta. Yo digo muchas veces que me faltan años. Si fuese más joven, haría más cosas las que hago y ya creo que me muevo un poquillo. Primero, si me gusta, la pongo en funcionamiento o intento ponerla en funcionamiento. Y luego, si veo que no funciona, pues no espero mucho. Enseguida cojo y ya estoy pensando en otra cosa. Tengo una boutique, vendo ropa de señora, chica, jovencita y niña. Me gusta ir a los congresos, ir a todas las reuniones que me llaman, porque saco ideas. Y sobre todo, es como si les cargaran las pilas. Aunque a veces piensen, es una pérdida de tiempo, no una pérdida de tiempo. Vienes con ideas que coges de uno y de otro, cosas que están ahí y que dicen, no las ves. Y cuando vas a estos sitios, las ves y además las ves fáciles, no se ven complicadas. He estado allí un rato, no he podido estar más porque tenía que ir a la asociación a hacer una reunión con mis compañeros. Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de ADRA. Llevo como presidenta tres años. De vocal estuve dos años antes. Estamos 90 y el 70% somos mujeres. A veces cuando hablamos dentro de la asociación con otros comercios para que se metan en la asociación, siempre dicen, ¿y eso qué me da? Pues da mucho. Y más en el tiempo que estamos ahora, hace falta eso, estar con más gente. Y que si tú estás caído, en una asociación te pueden abrir los ojos y te pueden abrir la mente y tirar. Y después de esa reunión, que no ha llevado bastante rato, pues me he venido a la lonja porque las trabajadoras que tengo en la empresa de limpieza vienen ahora a limpie. Tengo empleada mujeres y son del sector de la pesca. La monté en el 95, empezó bien, fue la primera aquí en ADRA. Y llegué a tener hasta 25 mujeres. Una mujer puede, en todo puede embarcarse, puede vender el pescado, puede hacer una conservera, puede hacer muchísimas cosas con el mar. A mí me gusta emprender y a la vez que voy emprendiendo voy dando puestos de trabajo. Siento una persona que no pasa de largo por la vida, que no ha pasado o va a pasar de largo por esta vida, sino que voy a dejar algo, una pequeña huella. ¡Gracias!